hola qué tal y bienvenido el día de hoy vamos a aprender a hacer una caricatura de una fotografía verdad no es una réplica exacta sino una caricatura tomando en cuenta los rasgos más predominantes de una persona aquí yo te muestro mi caricatura cómo quedó este es un diseño verdad aquí puse otro con un fondo negro y en este me agregué unos lentes así que esto es lo que vamos a aprender el día de hoy así que comenzamos bueno antes de iniciar es importante que sepas que la herramienta que vamos a utilizar nosotros es la herramienta viesplin también la herramienta cuenta gotas pero para esto configure mi hoja horizontal y la distancia de desplazamiento la puse a 10 centímetros para ir moviendo los objetos para posteriormente hacer algunas cosas con ellos también vamos a utilizar la herramienta transparencia para hacer algunas degradaciones y se pueden ir combinando los colores de acuerdo a los tonos de la piel así que esto es muy sencillo verdad este no se trata de hacer una réplica sino de hacer una caricatura así que vamos a comenzar para esto voy a elegir la herramienta viesplin y voy a hacer el contorno de cada una de las cosas que tú estás viendo tanto la cara el cabello las cejas todo 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 verdad lo mejor que se puede ir haciendo cuidando todos los detalles verdad irlos haciendo por separado voy a hacer un primer ejemplo que es con el cabello y me acerque un poco y vamos a comenzar desde aquí ok y lo vamos a ir poniendo de esta manera aquí en verdad cuidando cuidaron todos los detalles de la forma que tiene igual vamos a ir haciendo todos los demás elementos como son la parte de los ojos las cejas y todos sus detalles que hacen las características de una persona aquí me voy a regresar un poco aquí igual este tipo de ejercicio lo vas a poder hacer con cualquier otra fotografía de algún personaje de la política del deporte o del espectáculo verdad bueno ya tengo lo primero y lo voy a ir moviendo para este lado entonces voy a hacer todas las partes y en la parte de la colocación de los colores y las transparencias es donde me voy a tener un poco para explicarlo más sale te veo al finalizar esto después de haber hecho todos los detalles con herramienta viesplin aquí y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que vamos a hacer es aplicarle los colores, pero también vamos a ir aplicándole transparencia de degradado para que se puedan ir combinando y fusionando los tonos de piel. Entonces voy a comenzar con el rostro, voy a moverlo para acá para que sepas lo que vamos a ir haciendo y lo voy a copiar y lo voy a pegar porque lo quiero en dos tonos. Lo voy a regresar a la misma posición, este, voy a elegir la herramienta cuenta gotas y voy a tomar el tono menos predominante de los colores del rostro. Le vamos a dar clic aquí, ya lo tenemos. Bueno, entonces, este, voy a agarrar uno de los tonos más fuertes, que son estos, yo creo que está bien aquí. Ok, y el degradado o la transparencia que vamos a utilizar es esta que está acá y la vamos a aplicar en diagonal porque la parte más oscura está acá arriba. Voy a acercarlo un poquito más, yo creo que así está bien, ahorita vamos a ir corrigiendo en el dado caso de que fuera necesario intensificar algunas de las partes. Yo creo que está bien así. Y este en contrario, aquí está, me parece bien así, ahorita vamos a ir viendo cómo va quedando. Este lo muevo para acá y ven, voy a elegir toda la imagen y le voy a quitar el color. A este, que fue el de encima, le vamos a poner nosotros de transparencia la opción multiplicar, vamos a ver cómo se ve. Ajá, se mezclan mejor los colores ahí. Ok, entonces, ese es el proceso que vamos a ir haciéndole con algunas de las cosas del rostro que nosotros tenemos. Por ejemplo, la barba, igual como son tonos, en este caso, tanto tonos negros y blancos por las canas, ¿verdad? Voy a copiarlo, pegarlo y lo voy a mover en esta posición. Y aquí voy a poner el tono más predominante de la barba, este tono gris que está acá. Ahí está en la barba, perfecto. Y en esta, voy a poner el tono menos predominante de los colores, que es este tono de gris, tal vez sea este. Vamos a ver si es cierto. Lo aplico, ahí está. Este lo voy a traer hacia delante, control, inicio, porque estaba al fondo. Y este lo coloco aquí, ¿verdad? También lo voy a traer hacia delante, control, inicio. Le voy a aplicar una transparencia a este. Y vamos a hacerla, por ejemplo, de aquí a acá, para que se mezclen un poquito los tonos. Yo creo que, más o menos así que estén los tonos de la barba, ¿no? Y voy a quitarle el color de línea a este gris que le acabo de poner, ¿verdad? Le voy a poner la opción de transparencia, también la de multiplicar, para que se mezclen un poco mejor los tonos, ¿ok? Y así en cada una de las partes, por ejemplo, esta parte que va aquí, ¿no? Le voy a poner este tono de color, que es este rojizo. Vamos a aplicarlo. Lo pongo. Le quito el color de línea. Y le vamos a aplicar una transparencia. Vamos a empezar con la opción de multiplicar. Y voy a disminuirle un poco el tono. Pero para que se mezcle mejor, vamos a invertirlo, yo creo que así. Me parece un poquito más pegado. Yo creo que está bien así. Entonces, la imagen esta, vamos a modificarla un poquito. ¿Qué es esta? Esta aquí, la voy a traer hacia adelante, control inicio. Porque se quedó muy atrás. Y la voy a sacar un poco. ¿Ven? Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar esta, contra la mancha que le puse aquí. Y le vamos a dar nosotros intersección. Porque esa es la parte que yo no más quiero. Esta. Esta parte que sobresale, la voy a eliminar. Porque quiero que quede bien al ras, a la forma de la cara. Entonces, este es el cabello. Vamos a darle cuenta gotas. Clic aquí. Lo aplicamos. ¿Ok? Si te fijas, ya se mezcla un poco con la forma que tiene aquí. ¿Verdad? Igual de esta manera, acá. Si te fijas aquí el cabello, entonces lo que yo voy a hacer es corregirlo un poquito. No le voy a dar la opción de recortar, sino simplemente lo voy a llevar a que tenga la forma que yo deseo. Observa. Aquí me faltó. ¿Verdad? Creo que es este nodo. Ahí está. ¿Verdad? Y ya se van mezclando mejor los colores. Igual en todas las partes de los tonos que uno va haciendo. Hay opciones que uno tiene que recortar, intersectar, dependiendo de lo que va haciendo. Por ejemplo, en los tonos más pequeños que están aquí. Poder aplicar el color es muy difícil, entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, primero lo voy a dejar hasta el último. Voy a agarrar los labios. Y voy a poner este tono aquí y también acá arriba. Selecciono ambos, los muevo, los traigo adelante, control inicio y le quito la línea. Y ya es la forma del labio que yo tengo, igual la parte de las cejas, de los ojos y todas las partes pequeñas las voy a hacer hasta el último. Porque voy a acercar un poco más la imagen, porque es mucho problema agarrar el color y llevarlo aquí. Se confunde con lo de la línea. Entonces voy a agarrar la ceja, aplicarla aquí. Voy a, con shift, agarro la otra parte de la ceja. Y la aplico ahí. Selecciono las dos cejas, shift, y clic a la otra. Luego voy a control inicio, para que no haya problema. Le quito la línea y ahí está, mi ceja. ¿Verdad? Si te fijas aquí los ojos, los, a propósito los saqué. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hacer, por ejemplo, con ellos. Voy a moverlo un poco este. Un poquito que se salga. Yo nomás quiero esa parte. Entonces selecciono ambos, le doy intersección y borro esta parte que no me sirve. Igual aquí. Selecciono ambos, le doy intersección y borro esta parte que no me sirve. Entonces voy a iniciar con la parte de los ojos. Pero para esto voy a acercar mi imagen. Esto ya lo hago una vez que ya terminé, ¿verdad? De haber aplicado todas las formas. Por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy meticuloso al momento de ir eligiendo todas las formas. Aquí está el tono de mis ojos. Shift. Voy a agarrar el otro tono. Que se pierde un poquito ahí, ¿verdad? Shift. Voy a agarrar el tono. Shift. Y agarro el tono de esta parte. ¿Ok? Es una caricatura lo que estamos haciendo. Entonces selecciono este. Lo llevo. Control inicio. Porque debe de estar aquí. Este lo tomo. Lo muevo. Control inicio. Y ahí está. Recordemos, es una caricatura. No es una representación exacta de una imagen. Le puedo ir poniendo más cosas o quitando algo. Si yo quiero, le puedo después agregar otros elementos. ¿Verdad? Algunos lentes o cualquier otra cosa que uno le quiera ir agregando a su diseño. Entonces me voy a acercar acá. Y voy a elegir cuentagotas porque quiero esta parte. Yo creo que esta parte está bien. Ahí está. Entonces me alejo. La llevo para acá. Y doy control inicio. Le quito la línea negra. Y le voy a dar de transparencia la opción de multiplicar. Para que se mezcle un poco. Pero voy a bajarle. Ahí está. Perfecto. Así. ¿Sale? Entonces, en cada una de estas partes le tengo que ir haciendo así. Cuidando todos los detalles, formas y marcas que uno pudiera tener. O que se le van haciendo a lo largo de la vida. ¿Sale? Entonces, voy a continuarle. Y te veo al final para algunos detalles más. Bueno, como podrás ver, ya hice las partes más significativas de mi rostro. Pero, como esta es una caricatura, vamos a hacer algo más con ella. La vamos a seleccionar toda. Vamos a darle clic aquí en crear límites. Esto es lo que hace es que crea todo el contorno de la imagen. Esta la vamos a poner de color negro. Y vamos a utilizar un rectángulo como tijeras. Sobre la mitad de estos. Vamos a darle shift. Clic al rostro. Y le vamos a dar a nosotros recortar. Porque quiero esta parte nada más. Esta parte es la que le voy a hacer como si fuera sombra. Vamos a darle clic sostenido aquí. Con la opción de transparencia. Y lo que estamos creando es una sombra, como lo hacen en los cómics, en las caricaturas. De esto. ¿Verdad? Ahora, supongamos que ya tenemos esto así. Lo voy a agrupar todo. Y vamos a hacer algo más con ellos. Vamos a quitar la imagen. Ya no me sirve. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahora lo que vamos a hacer es con la ayuda de una elipse. Y presionando la tecla control vamos a hacer un círculo bien hecho. Y lo vamos a centrar. Con respecto a la cara que hicimos nosotros. Está bien. Ahora el texto. Vamos a darle clic aquí. Cuando cambie el puntero de esta forma. Le vamos a poner en este caso mi nombre. Ahí está. El tipo de letra que voy a utilizar es esta. Arista. Y el tamaño que le vamos a poner es un tamaño 100. ¿Ok? Entonces voy a darle clic. Y otra vez clic para poder agarrar el puro círculo. Lo voy a copiar. Y voy a eliminar ahora este. Le voy a dar otra vez clic. Y otra vez clic al círculo. Suprimir. Le voy a dar pegar. Y el círculo ya va a estar de forma independiente. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y lo vamos a poner de color azul marino. Oscuro. Le voy a dar control fin. Si te fijas la imagen cambia. Como hay muchas transparencias. Esto como se soluciona. Desagrupándolo primero. Seleccionándolo otra vez todo. Y voy a generar un límite. Voy a crear los límites que vimos con el color negro. Pero ahora se los voy a poner de color blanco. Le voy a dar control fin. Se va a ir hasta el fondo. Y después control red pack. Una vez para que suba un nivel. Y ya esté. Estando así. Todavía seleccionado. ¿Verdad? Porque todavía lo puedo manipular. Voy a elegir herramienta sombra. Voy a darle una pequeña estirada. Este negro. Le voy a decir que sea blanco. Y en lugar de multiplicar. Le voy a dar normal. ¿Ve? Y se genera. Esta forma. Ahí está. Perfecto. Si quiero yo a este mismo. Lo voy a hacer más pequeño. Yo creo que. Aquí está bien. Botón derecho. Lo pego. Le voy a poner color naranja. Le voy a aventar. Hacia atrás. Control fin. Pues control red pack. Ahí está bien. Y le vamos a agarrar la herramienta. Transparencia. De abajo hacia arriba. Y ya hemos generado. Una forma. De un botón. ¿Verdad? Con nuestro rostro. ¿Ok? Puedes hacerle los cambios que tú quieras. Aquí le vamos a escribir otra cosa más. Vamos a ponerle arte y diseño. ¿Ok? Y vamos a usar el mismo tipo de letra. Lo voy a estirar un poquito más. Perfecto. Perfecto. Ya está. Ya tengo yo. Mi diseño de un botón. Que hice de mi cara a través de una caricatura. Bueno. Espero que te haya gustado. Haz tu propio rostro. O de la imagen que tú quieras. Y podrás crear un cómics en base a personajes que existan o que tú mismo puedas ir inventando. Aquí lo voy a agarrar esto y lo voy a bajar un poquito más. Yo creo que ahí está bien. Perfecto. Bueno. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.